...corrido por la ciudad de San Francisco Macorís y qué bonita actividad, de verdad que me gustó mucho. Tengo ahí unas imágenes, señor director, de lo que fue esta actividad en el día de ayer. Muy bonita. ¿La tenemos ahí, señor director? Sí, ahí está. Vamos a escuchar lo que dijo el general. Una actividad maravillosa, esta actividad es a nivel nacional, pero hoy no han honrado a la provincia de Duarte con el señor director general, mandarnos esta hermosa actividad, vuelvo y repito, para beneficio de nuestra población, para crear conciencia y llevar en el ánimo de todos los ciudadanos de que debemos protegernos, que podemos cuidar a nuestra familia, a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Le damos las palabras del general, que también estuvo el monseñor Fausto Mejía bendiciendo esta actividad y fue un recorrido por los sectores populares de la ciudad de San Francisco de Macorís. Muy bonito y muy emotivo. Miren, un camión de soluciones móviles se llevó a una casa, Dios mío. Gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas, pero parece que le fueron los frenos. Eso siempre es el cuento del huevo y la gallina, el mantenimiento que le dan a los camiones, recoletores de basura. En las alcaldías, ustedes saben que esto ha sido la historia de siempre, de muchos vehículos que se dañan y lo arrumban, pero esto es una compañía privada. Yo entiendo que deberían de chequear el mantenimiento que le dan a estos camiones, porque entiendo que eso es una falla técnica, principalmente de los frenos. Ahí está la casa, la vivienda que fue, miren cómo fue destruida. Esperemos que esta empresa se haga responsable de los daños a esta familia. Miren, la noticia veloz que compartía con ustedes, la tenemos sobre esta familia, la número 67, señor director, dueño de un punto de droga, asesina a otro que supuestamente está compadre de él. Y la señora lo denuncia normal, dice que soy un delincuente y todo. Vamos a escuchar a la señora primero, quien se fue a querellar a la Policía Nacional y a la Fiscalía. Vamos a escuchar. ¿Cuándo ocurrió este hecho, señora? Eso ocurrió el día primero de junio, el lunes y la noche, como casi a las 10 de la noche. ¿Anteriormente? ¿Eso mismo había tenido problemas? Sí, ellos me han tenido problemas. Sí, mi hijo vive cada rato preso, porque vendía droga, porque ellos no lo escondían. Y ellos vendían droga juntos los dos en Pimentel. Y eran compadres. Y eran compadres, y ahí lo mató. Con unos cuantos más, que no fue solo. 200 mil pesos lo mató. Ya todo se sabe, 200 mil pesos. Y fue allá, al barrio de nosotros, tres días antes, y pasó por allá mirándonos a nosotros. Y después mató a mi hermano. Él pasó en un DT, y el otro que andaba con él, que siempre andaba junto, el Billy, también pasó en un CG atrás. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Maciemo, yo soy hermana de muertos. Y yo soy Etervina Peña, la madre de muertos. Y quiero que se haga justicia. Que le refundan en la calle a ese maldito. Que le quitó la vida a mi hijo. Una pregunta, mi doña, ¿su hijo se llamaba Trinitario? Alberto de Jesús Moya y se llamaba. ¿Le decían Trinitario? Le decían Trini. Trini, le decían. Ese era Alberto de Jesús Moya, mi hijo. Era ese. ¿Cómo por qué lo mató, señora? Él en Pimentel. ¿Cómo lo mató él? Le hicieron una embocada en una casa en construcción, lo estaban esperando, en una segunda planta. Y cuando él llegó al carro, el primer tiro se lo dieron, que le vaciaron los sesos. Señores, miren, Colombia, México, Venezuela, esta serie que hacen de Cartel de los Sapos, El Señor de los Cielos, eso queda chiquito en la realidad que se está viviendo en República Dominicana y aquí mismo en nuestra provincia de Duarte. Es penoso. A mí me rompe el alma. Primero, la pérdida humana. Una madre, los padres no estamos preparados para ver partir a nuestros hijos. No importa que sean buenos, malos, eso no importa. Un hijo, una hija, nadie está preparado. Pero, señores, la forma que también la señora dice, no, mi hijo era un delincuente, vendía droga. Doña, y no a usted, la voy a obviar porque yo sé que usted está en medio de un dolor. Pero a todas las madres que tienen un hijo que está delinquiendo o que tiene como profesión, o profesión no, como sustento de ganarse la vida, vender droga. Lamentablemente, el que vende droga tiene dos caminos, cae el preso o la muerte. Y tienen que estar claros. Igual que si un hijo juega pelota, la única opción que tiene es hacerse millonario o frustrarse. Y si un hijo profesional tiene la opción de tener una vida larga, placentera y feliz. O sea, el que está metido en temas de droga, señores, no termina bien. En el 90% de los casos. Hay unos casos que, ¿verdad? Y eso mismo presentan en la serie que les mencioné. Cartel de los Sapos, el Señor de los Cielos, Pablo Escobar. Esa serie lo muestran. Y es una realidad. Todos esos capos viven una vida de fantasía, pero viven un estrés de vida. Y terminan joven, asesinados. Asesinados. Cuando uno es la policía, es la competencia. Porque ese mundo es así, doña. Y a todas las madres. Pues yo sé que hay muchas madres que, lamentablemente, tienen que aceptar la realidad que su hijo vende droga. Pero tienen que también estar claras de que fácilmente va a terminar así. Vamos a escuchar las declaraciones. Porque fue detenido el supuesto matador. El supuesto matador de esta persona. Vamos a escuchar. Compa, yo no sé de eso. Yo no sé de eso, que ellos eran amigos. Como imán, no eran ellos. ¿Qué es lo que sucedió el día de hoy, precisamente? ¿Qué es lo que sucedió? Es que yo no estaba ahí. Yo no sé. Yo no estaba ahí. ¿Por qué tu rellas de la gente no sé a ti? ¿Eh? ¿Por qué tú crees que estás tú? Pues que eran amigos. Pues que eran amigos. Pues que eran amigos. Pues que eran amigos. ¿Tuvieron problemas? No. Nunca. Nunca. ¡Nunca! Es como una discusión entre ustedes. Yo no. Yo no. Bueno. Es lamentable ver este cuadro. A mí me rompe el alma. Y reitero, ver partir a un hijo, nadie, ningún padre, ningún padre está preparado. No importa que su hijo sea un santo o sea un demonio, es un hijo. Y a esa madre se le ve que tiene el alma partida. De aquí le mandamos nuestra condolencia. Pero reitero, debemos de saber en qué están nuestros hijos y ser realistas. Este tipo de negocio no termina bien, veloz. O sea, la juventud tiene que estar y los padres enfocados. Si su hijo anda en estos pasos, no termina bien. No termina bien. Así es. Mira, súper lamentable. Y es lo que se presenta, lo que se proyecta con la naturalidad. Y lo tranquila que ella dice que su hijo se dedicaba a eso. Pero una madre es una madre. Queda cada vez que hacemos una mala acción demostrado. Y es un dolor que se repara. Lamentablemente es así. Señores, tenemos que despedir. Pero antes recuerda...